Ahí les estoy mandando el link del PRTES rápido en unos 5 minutos más o menos empezamos el link del PRTES el link del PRTES el link del PRTES Gracias. 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 Ya vamos a ir comenzando. El día de hoy vamos a ver melanoma y cáncer de colon El día de mañana los temas de la semana 2 que estarían faltando me estarían viendo con Christopher y el día de mañana también vamos a hacer lo último que faltaría conmigo del tema 3 Entonces vamos a ver que melanoma es un cáncer de la piel que está asociado a los melanocitos ¿Qué son los melanocitos? Las células pigmentadas que se van a encontrar en la parte inferior de la epidermis y estas producen melanina, la cual es el que le da este pigmento, esta coloración a la piel ¿Puede estar asociado a genética? Sí, así como vimos que en el cáncer, bueno, lo mencioné en el cáncer de mama que estaba asociado a la mutación de BRCA el cáncer de próstata también, incluso el cáncer de ovario y endometrio que si vimos también estaba asociado a BRCA Esa es una mutación Acá el melanoma está asociado a la mutación del gen BRAF En epidemiología, el melanoma es el tumor cutáneo que causa más mortalidad Factores de riesgo La radiación ultravioleta, las quemaduras de sol En lo que se trata de cáncer de la piel principalmente las quemaduras de sol y la radiación ultravioleta son los principales factores de riesgo El fototipo de la piel también importa ya que las personas que tienen un fototipo 1 Los que son de test más clara en ellos tienen menor cantidad de melanocitos lo que vaya a ser lo que les protege de la radiación ultravioleta entonces en ellos son más propensos a que puedan desarrollar el cáncer de la piel en comparación a los que tienen un fototipo de piel mayor El historial médico si ha tenido ya antecedentes de cáncer o de melanoma El diagnóstico es según el subtipo de melanoma cutáneo De estos cuatro, el más frecuente es el de acá El de extensión superficial Pero igual vamos a mencionar algunas características de cada uno porque pueden preguntar por esto De acá podrían preguntar acerca de este caso que la mutación es el BRAF y de acá pueden preguntar estos de aquí que vamos a revisar y esto de acá, esto sí, de por sí ya vino ¿Cómo lo van a reconocer? Por la regla del ABCD o el signo del patito feo A ver, lo vamos a ampliar Entonces esto nos dice que puede ser algo benigno de que pueda ser melanoma Tenemos la A de asimetría Si es algo simétrico, como ven acá los bordes se ven perfectamente entonces esto es simétrico y es algo benigno Pero si acá los bordes están medios de así como dice hay una asimetría, no hay una forma como tal se dice que es asimétrico es uno de los criterios para melanoma Ahora tenemos la B de bordes Esto sí hay que acordarse bien Asimetría, bordes, color, diámetro y evolución El ciclo pasado preguntaron por la C ¿Qué implicaba la C en el ABCD del melanoma? Era el color que era la C Entonces, tenemos A de asimetría, B de bordes justamente que acá también va Bordes como son regulares o si los bordes de acá son irregulares El color, acá tiene un solo color marroncito, un color único pero sin embargo acá hay más de dos colores Acá hay un color marrón más oscuro acá es otro tipo de color D, de diámetro Si el diámetro es menos de 6 milímetros benigno Pero si tenemos un diámetro mayor de 6 milímetros va para melanoma o sea, algo maligno Y de la evolución de tiempo Si ha habido dentro de un determinado tiempo ha habido cambios mínimos es algo benigno Pero si ha habido el que evoluciona con el tiempo que aumenta con el tiempo Si empezó así y después de unos años ya no o sea, se mantuvo así es algo mínimo Pero si empezó así y después de un tiempo evolucionó y se volvió de esta forma ya va más para melanoma Esto de acá es bien importante Lo voy a, luego que termino lo voy a volver a repetir Y este de acá del patito de feo O sea, si ve que ha habido algún cambio diferente en comparación a otros leonales puede que algunos tengan unas características unas puntitos unas manchitas Pero acá de repente hay uno que es diferente Entonces eso también indica Pero de estos más por el de acá Ya, esto es lo que dijimos que era el más frecuente ¿No? De extensión superficial ¿En qué zonas afecta? En los varones afecta más en la región del tronco y en las mujeres afecta más en lo que vendría a ser las extremidades inferiores Una edad promedio 44 años Y cómo se ve como una placa ¿Verdad? Este tipo de lesión justo ya hemos ya llevó Bueno, el grupo anterior ya llevaron dermatología me parece o si no Bueno, igual estamos viendo cómo esta es una lesión es una placa pigmentada de forma irregular color marrón oscuro negro Tiene una fase inicial radial y posterior vertical ¿Qué quiere decir? La fase radial es como un crecimiento pero hacia nivel horizontal ¿Cómo se extiende? Y ya una fase vertical quiere decir su espesor de esta capa hacia la profundidad La capa la vertical indica más que todo profundidad y la radial indica más que todo una extensión en el largo El melanoma nodular Este es menos un 16% de los casos de melanoma Este ya no va a tener una fase radial Vemos que acá no se extiende mucho sino que está más circunscrito pero lo que sí tiene es directamente vertical o sea que abarca profundidad y si abarca profundidad hay más riesgo de que pueda ser maligno Entonces este se dice que es de peor pronóstico y a diferencia de este que es una placa o sea no no hay una protuberancia ahí es como una lesión plana pero como es un diámetro mayor por eso se le denomina placa Entonces acá ya no es una placa acá ya no es una placa sino que es una pápula Ven acá como se ven los bordes elevados eso hace que sea una pápula tiene unos bordes elevados Una pápula o un nódulo que puede ser de 1 a 2 centímetros de diámetro que sea simétrico puede ser pigmentado o no pero es de mal pronóstico Acá tienen lo que es el léntigo maligno Este está de acá pueden acordarse que está relacionado a las áreas fotoexpuestas ¿no? ¿Dónde estas son las áreas más fotoexpuestas? El cara cara cuello relacionado con daño celular crónico Se dice que es in situ ahí no abarca más capas se le denomina léntigo maligno pero si es invasor y abarca más capas léntigo maligno melanoma y acá como se ve como una mácula ¿no? Es una lesión pequeña no es este tan pronunciada o puede ser una placa pardusca con márgenes mal definidos ven acá como está mal definido y se ve apenas son bordes irregulares sin márgenes mal definidos pero en eso hasta acá acuérdense que extensión superficial es el más frecuente bueno la zona que puede estar en el tronco de los varones extremidades inferiores de mujeres edad aproximada 44 años esto de acá que tiene inicio radial y posterior vertical melanoma nodular acá es un nódulo como dice viene melanoma nodular porque es como un nódulo una pápula no es este una lesión plana como acá la extensión superficial o como el léntigo maligno eso es lo que califica el melanoma nodular y que es de peor pronóstico el léntigo maligno acuérdense áreas fotoexpuestas el léntigo el léntiginoso acral de acá acuérdense que afecta las palmas y plantas sobre todo acá palmas de las manos plantas de los pies es sobre todo cuando vean más o menos o les describan que la lesión está más o menos a ese nivel piensen en léntiginoso acral si les dijeran que una lesión más o menos está en un área fotoexpuesta de repente cara o cuello entonces más o menos oriéntense por el léntigo maligno si fuera que les describen algo como una lesión nodular así lo de pápula entonces puede ser indicativo de un melanoma nodular y ya que más el léntigo acral que puede ser frecuente también en personas de raza negra y asiáticos dice que es la forma más frecuente de melanoma pero en esta población en raza negra y asiáticos ya que vimos que en general en la demás población en general el más frecuente sería ahí en la extensión superficial pero de este tipo del melanoma porque luego les preguntan qué tipo de cáncer de piel es más frecuente y ahí es el carcinoma vasocelular o el carcinoma o el carcinoma de células vasales que vamos a ver más adelante ese es el más frecuente después le sigue el melanoma pero del melanoma dentro del melanoma lo que es más frecuente sería este de aquí entonces este como dice acá se localiza en palmas y plantas y en la región del aparato unguial generalmente se observa en gente mayor en la extensión superficial dijimos 44 años de promedio acá ya es en gente mayor y no no describen exactamente por qué pero dicen que está asociado a los traumatismos factores pronósticos este de acá también es importante el tipo bueno reconocer el tipo del melanoma y esto de acá el nivel de clara y el espesor de breves nivel de clara nos indica la invasión del melanoma según la capa de la piel hasta dónde se va a extender estas son las capas que tiene la piel dermis dermis papilar dermis reticular a partir de acá cuando ya abarca tejido celular subcutáneo es mal pronóstico este es como que un riesgo intermedio y este es un alto riesgo que abarca tejido celular subcutáneo y acá el breves nos indica la profundidad de la invasión según el grosor ¿no? a mayor grosor peor pronóstico entonces cuando sea más de 4 milímetros o sea unos 5 milímetros nos indica peor pronóstico un riesgo intermedio va de 1 a 4 milímetros y un bajo riesgo que esté in situ que sea menos de 1 milímetro esto de acá también diagnóstico pues esto a nivel de conocimiento de acá de diagnóstico me gustaría que se acuerden de esta biopsia es el gol estándar con eso ven acá y se confirma pero también es necesario saber que hay otras pruebas no invasivas como la dermatoscopía que es como si fuera una lepita que les va a permitir ver la lesión de la piel pero hasta ahí necesitan luego la histopatología para que les confirme y eso lo confirma con biopsia por eso es el gol estándar fotografía también puede haber esto fotografía corporal total y dermatoscopía digital o microscopía con focal de reflectancia no se hagan mucho en esto solo conocer que existen algunas técnicas no invasivas pero el gol estándar para el diagnóstico es la biopsia diagnóstico molecular quiere decir si hay mutaciones en los genes dijimos que la mutación más frecuente acá era el BRAF y justamente acá está presente en el 50% de los melanomas y de qué sirve eso para ver en la utilidad que hay en el tratamiento ayuvante se le puede dar previo estos fármacos acá DABRAFENIP o IMAS TRAMETINIP la verdad es que de esto no he visto preguntas espero que no pregunten tampoco lo he puesto por si acaso y bueno puede haber utilidad de tratamiento en enfermedades avanzadas como inhibidores del BRAF o inhibidores de MECOSON es otro tipo que también podría estar afectado en mutación pero acá acuérdense que lo que más afecta a la mutación es el BRAF el gol estándar es la biopsia estadiaje bueno ya sabemos que el TNM se utiliza casi bueno se utiliza para estadiaje y para eso también sirve la tomografía que nos ha colocado ahí cuando se quiere hacer estadiaje o se quiere ver si ha habido invasión justamente dijimos el T de tumor la N si abarcan nódulos la M de metástasis si se quiere evaluar metástasis o sea que otra parte puede haberse diseminado entonces va para se utiliza una tomografía permite ver eso TX dijimos que era un tumor primario que no se puede ser diagnosticado no es aplicable es decir T0 no hay evidencia de tumor primario T1S o sea es un melanoma in situ de acá acuérdense que cuando es A usualmente es sin ulceración y cuando es B es con ulceración y luego viene por tamaños T1 quiere decir menos de 0.8 si es menos de 0.8 pero es T1A eso sea sin ulceración T1B con ulceración T2 ya no es menos de 0.8 no acá sería de 1 a 2 T2 es de 1 a 2 de 1 a 2 y si es T2A sin ulceración y T2B con ulceración así por si acaso acá no es muy difícil a recordar recuerdan el que vimos ayer de cáncer de cuello uterino ese sí era el TNM era larguísimo pero el acá no es tan complejo solamente tal vez acordarse el tamaño de T1 es menos de 1 T2 es de 1 a 2 T3 es más de 2 hasta 4 y T4 es como su nombre dice más de 4 y si es T4A sin ulcera T4B con ulcera tratamiento de enfermedad locoregional cuando algo no está diseminado se prefiere cirugía es el tratamiento de elección para un tumor primario si se utiliza la escala de Bredlock que vimos y hay más de 0.8 milímetros bueno se hace una biopsia y justamente confirma esto es más de 0.8 milímetros entonces es positivo y se indica una linfadenectomía porque es de alto riesgo y entonces hay alto riesgo de que pueda haber que pueda complicarse que pueda desarrollar un cáncer de peor pronóstico entonces por eso se prefiere hacer también una linfadenectomía extraer esos ganglios también se puede dar un tratamiento adyuvante con inmunoterapia o láser la inmunoterapia tienen acá estas dos opciones es el nivolumab o el pembrolizumab y se busca bloquear el CTL4 con de acá no se complican mucho con esto espero que no pregunten si fuera por CTLA4 acuérdense que va que se utiliza el ipinilumab y si fuera con PDL1 el nivolumab con el fin de fortalecer la respuesta inmunitaria y que podría decirse que tenga una mejor acción de los linfocitos T que puedan reaccionar y defenderse contra el cáncer carcinoma de células basales ya estos son los otros tipos así como dijimos que melanoma era un tipo de cáncer a la piel este es el otro tipo carcinoma de células basales o carcinoma vasocelular este de acá es el más frecuente y les juzga justo una pregunta de este porque vino este carcinoma vasocelular muy raramente que hace metástasis vamos a ver otro que si es que hace metástasis más frecuente pero de los que sean en frecuencia este es el más frecuente y si hablan de melanoma cuál es el más frecuente de los que son tipo melanoma ahí ya sería recién extensión superficial ¿cuáles son los factores de riesgo? dijimos que en cáncer de piel factores de riesgo exposición a la a la luz ultravioleta acá en este caso el carcinoma vasocelular menciona también el género masculino la edad avanzada y bueno la piel clara o fototipo y bueno la inmunosupresión tratamiento acá lo primero que se hace es la quirúrgico este es el primer tratamiento decisión quirúrgica del carcinoma vasocelular es la primera línea de tratamiento y qué hacemos si ya está localmente avanzado entonces ya es inoperable cuando ya está avanzado ya no se puede operar pero hay otras alternativas como inhibidores de esta vía del gen estos de acá o radioterapia carcinoma de células escamosas en el carcinoma de células escamosas esta va a ser la segunda enfermedad cutánea más frecuente en las personas de piel clara suelen surgir como lesiones de nuevo sea que aparecen espontáneamente o contexto de lesiones precancerosas esto de acá creo que sí apúntenlo lesiones más que todo porque si mencionan acá algo de queratosis no se compliquen mucho en esto pero si mencionaran por si acaso que hay una lesión precancerosa de queratosis actínica o enfermedad de uva más o menos pensar que puede ser en un carcinoma de células escamosas qué más acá factores de riesgo son similares a los que vimos del carcinoma vasocelular pero bueno este tiene que ser más en personas mayores se presenta como una placa eritematosa sintomática o como un nódulo que como se ve por acá tratamiento quirúrgico es lo primero que se busca con márgenes de seguridad que es la primera línea de tratamiento si ya está localmente avanzado o es inoperable o ya es metastásico entonces va para la radioterapia y este es el último carcinoma bueno de acá de lo que vendría a ser de melanomas o de cáncer de piel el de células de Meckler es raro no es muy frecuente pero esta característica tiene nódulo color rojo o violeta y que está en una área expuesta al sol si les dan más o menos esto un no ah y creo que por acá menciona algo infección de poliomavirus es el único que a diferencia de los demás que menciona que tiene ese factor de riesgo así que si mencionaban también algo de eso nódulo color rojo violeta en una área foto expuesta al sol y que antecedente tal vez de infección de poliomavirus y tenga estas características que lo describe acá entonces carcinoma de células de Meckler y aquí hay otros factores de riesgo edad avanzada radiación ultravioleta que esto es frecuente también en los demás inmunosupresión por ejemplo por eso decía que este es el que se diferencia en comparación a los demás entonces carcinoma de células de Meckler este a diferencia del que vimos este sí tiende a ser metástasis las metástasis son frecuentes el vasocelular era frecuente que se pueda dar pero no era tan frecuente las metástasis en este sí y a dónde se da generalmente las metástasis al hígado carcinoma no metastásico si es no metastásico se puede someter a cirugía con un margen de seguridad de 1 a 2 asociado a una biopsia de ganglia y se puede administrar como dice radioterapia adyuvante a la región tumoral y ahora vemos el cáncer colorectal esta es la alteración patológica del epitelio como dice acá del colon normal debido a la acumulación de cambios genéticos epigenéticos que van a transformar a células epiteliales glandulares adenocarcinomas dijimos que cuando leamos la palabra glandular asociada también que es el adenocarcinoma así que es el tipo más frecuente en los cáncer colorectal según el LOVCAN en el 2018 que le colocan en su clase es el tercero en incidencia y segundo en mortalidad por si es que lo preguntan también la fisiopatología de esto no he visto preguntas pero algo que deberían recordar que así como el BRAF estaba asociado a la mutación en el melanoma en el cáncer de piel acá estos tres pueden estar asociados al cáncer colorectal la mutación en APC Carras y TP53 también puede estar a ver inestabilidad cromosómica que representa como dice la mayoría 70% de los cáncer colorectales de manera esporánica o que haya inestabilidad de microsutélites de acá esto es importante bueno factores de riesgo también a recordar no modificables raza sexo modificables edad obesidad ay disculpen modificables obesidad diabetes mellitus resistencia a la insulina consumo de carnes rojas tabaquismo alcoholismo ahí sí puede estar asociado a cáncer hereditario en un menor porcentaje solamente a 5 o 10% como dijimos los cáncer generalmente son espontáneos no la parte hereditaria influye pero en menor porcentaje pero cuando influye sí sí es sí puede ocurrir bastante a nivel esto de acá por eso que cuando a uno de estos algún paciente se le detecta que tenga estos de acá poliposis o síndrome no poliposis o síndrome de NIS como tiene un gran riesgo de herencia a toda la familia se le tiene que estar haciendo controles desde temprana edad para asegurarse que no desarrollen tampoco o si es o para reducir el riesgo de que lo desarrollen tenemos de los hereditarios a la poliposis adenomatosa familiar o cáncer colorectal polipósipo y este de acá es el síndrome de NIS o no polipósipo o sea como acá como su nombre lo dice se caracteriza por bastantes polipos que se van a ver hay otro que es ametomatosa o síndrome de Peus-Jeger no es necesario que aprendan en qué consiste cada uno eso no les van a pedir por ahora tal vez solo recordar que puede estar asociado al cáncer de colon a causas hereditarias a síndromes hereditarios y bueno acuérdense de que estos son algunos de ellos pero más de esto nunca lo que sí pueden preguntar es por esto el cáncer colorectal la diferencia entre si es el lado derecho o el lado izquierdo cuál tiene mejor o cuál tiene peor pronóstico el cáncer de colon derecho tiene peor pronóstico y el cáncer de colon izquierdo tiene un mejor pronóstico qué va a haber en el cáncer de colon derecho algo este un algo fijo es anemia anemia por déficit de hierro o sea una anemia microsítica hipocrónica eso es lo característico en el cáncer de colon derecho que no puede faltar acá qué es más característico en el cáncer de colon izquierdo cambio en el hábito intestinal constipación tenesmo heces con moco y sangre incluso mencionan acá le han puesto obstrucción pero la obstrucción en realidad también la mencionan en el cáncer de colon izquierdo también puede haber acá obstrucción cambio cambios en el hábito intestinal bueno sería más exacto puede haber heces con moco y sangre cambio en el hábito intestinal que les mencionan acá y en colon derecho anemia es un tipo anemizante y que es de peor pronóstico esto acá sería así más fijo diagnóstico estos son los métodos diagnósticos tienen a la colonoscopía tienen a unos test como acá vendría a ser el test de sangre oculta en heces eso también orienta pero ante todo recuerden el diagnóstico que les confirma biopsia acá también hay otras cosas que les bueno colonografía pero entonces ¿cuáles son los criterios diagnósticos? historia clínica completa anamesis examen físico si el paciente les orienta así como lo que mencionamos síntomas de cáncer de colon derecho o tal vez en alguno de los exámenes les piden exámenes auxiliados en el laboratorio ahí también ven una anemia microcítica hipocrómica a pesar y les comenta paciente baja de peso o tal vez hábitos que cambios en el hábito intestinal o tal vez obstrucción estreñimiento diarrea si hay sangre en la ses o no son cosas que pueden orientar también acá o si hay antecedentes familiares como los que vimos ¿no? agregar exámenes auxiliares se confirma con la biopsia este es el bolestán se confirma con biopsia ¿no? se hace una colonoscopía y por ahí se saca una muestra se toma la biopsia exámenes auxiliares hemograma completo ahí van a ver la anemia por déficit de hierro si es en el cáncer de colon derecho perfil de función hepática porque también donde puede haber más metástasis también es a hígado y puede comprometer también su función y marcador tumoral acá es el CEA así como el marcador tumoral de cáncer hepático es la alfa fetoproteína acá el marcador tumoral sería el CEA puede presentarse no es del 100% específico pero sí puede estar asociado al cáncer colorectal no es eh diagnostica con la biopsia pero lo pueden utilizar como pronóstico ¿no? si le hacen un tratamiento si le hacen una cirugía entonces se le toma el CEA como está al inicio y después de la cirugía como está el CEA si disminuyó entonces ahí se ve más o menos el tratamiento está siendo efectivo o no o algo así más que todo para eso es más que todo para pronóstico en vez que diagnóstico y la tomografía abdominopélvica para demostrar extensión regional o a distancia si hay metástasis o no el tratamiento la cirugía a diferencia del melano a mano que hay en el cáncer de piel que dijimos si es lo corregional ahí se hace cirugía si ya está avanzado y ya va para otra técnica o inmunoterapia o radioterapia acá se recomienda en la cirugía así sea una etapa avanzada y este de acá este de acá viene número mínimo de ganglios resecados en una cirugía de cáncer de colon 12 no sé si es que vuelvan a preguntar pero por supuesto eso debe decir número mínimo de ganglios resecados en una cirugía de cáncer de colon 12 la radioterapia es para el cáncer de recto y se puede dar también inmunoterapia con ivolumab o pembrolizumab si es una etapa avanzada y a ver y vamos a responder las preguntitas que también les mandé a ver melanoma entonces de acá acuérdense asociado al BRAF de acá dentro del melanoma allá en acá en el melanoma el tratamiento va para la inmunoterapia acá ya no hay quimio eso diferenciaba justo ayer que estábamos hablando que cuando era etapas avanzadas podían dar quimio con radio acá se prefiere la inmunoterapia no tanto la quimio el diagnóstico el más frecuente es de extensión superficial y esto de acá que les dije que sí o sí se acuerda bueno también hay otros nodular que ya vimos lentiginoso maligno asociado a áreas fotoexpuestas lentiginoso acral asociado a palmas pies de acá acuérdense A de asimetría B de bordes irregulares color si tiene dos o más colores D de diámetro si es un diámetro más de seis milímetros y E de evolución en el tiempo qué tanto ha cambiado en el tiempo desde que apareció hasta después el patito feo que si hay alguna lesión diferente a otras que llame la atención entonces a eso se le añade con el ABCD que estamos viendo acá y eso sirve para el diagnóstico de acá como ya vimos extensión superficial más frecuente zona que afecta no es tan específico como el lentigo maligno que sí es área fotoexpuesta pero acá podría ser tronco en varones extremidades inferiores mujeres promedio de edad 44 tiene fase radial y vertical ya vimos que la radial era extensión y vertical profundidad melanoma nodular es un nódulo es una pápula así como se ve acá tiene bordes elevados es de peor pronóstico porque al ser de crecimiento vertical que abarque más profundidad eso hace que haya un riesgo de que abarcar más capas comprometer lo haga de peor pronóstico léntigo maligno hay fotoexpuestas sobre todo cara y cuello si es incito léntigo maligno es invasor léntigo maligno melanoma acá es una marca lentiginosa palmas y plantas puede estar asociado en raza negra o asiáticos y generalmente se observa en personas mayores y puede estar asociado a traumatismo factores pronósticos este de acá también les dije CLAR y Breslow si está acá abarca tejido celular subcutáneo alto riesgo este es un tipo 5 5 tejido celular subcutáneo si abarca dermis reticular es un riesgo intermedio y en el Breslow B profundidad si es más de 5 milímetros o sea más de 4 y abarca 5 milímetros alto riesgo riesgo intermedio de 1 a 4 y riesgo in situ bajo riesgo menos de 1 gol estándar de acá biopsia asociado a la mutación del BRAF el estadiaje del TNM que ya les dije cómo lo pueden sacar el tratamiento si es lo co-regional cirugía de acá biopsia de ganglios centinela y si es positivo que es más de 6.8 milímetros linfa de nectomía tratamiento adyuvante dijimos que acá ya no se utiliza la quimio se prefiere inmunoterapia que pueden utilizar nivolumab o pembrolizumab carcinoma de células basales de acá que es o también llamado carcinoma vasocelular ese es el más frecuente que muy poco no es muy común que haga metástasis factores de riesgo masculino edad avanzada radiación ultravioleta la primera técnica es quirúrgica si ya está avanzado inmunoterapia eso es la diferencia del cáncer de colon porque en el cáncer de colon se menciona que así se te ha avanzado se prefiere que se haga cirugía en carcinoma de células carcinoma de células escamosas es la segunda más frecuente también se da en personas de test clara asociado a lesiones precancerosas y lesiones precancerosas son estas dos queratina queratosis actínica o enfermedad de Bowen en personas mayores esta de acá ya está y carcinoma de Meckel de esto por el tipo de lesión si es una lesión color rojo violeta en área fotoexpuesta asociada a una infección por poliomavidos piensen en carcinoma de células de Meckel en el cáncer colorectal asociado a esta mutación APC Carras y TP53 tercero en incidencia segundo en mortalidad si es cáncer de colon derecho es de peor pronóstico y asociado a anemia por déficit de hierro si es de cáncer de colon izquierdo mejor pronóstico asociado a cambios en el hábito intestinal puede haber diarrea puede haber constipación puede haber heces con moco y sangre y acá los factores de riesgo que ya mencionamos no modificables modificables y los hereditarios que son estos de aquí diagnóstico con elnoscopía se saca una muestra biopsia exámenes auxiliares hemograma perfil de función hepática el CEA pero que se utiliza para pronóstico no tanto diagnóstico diagnóstico es biopsia pronóstico de cómo va el tratamiento orienta algo el CEA y la tomografía para ver si hay extensión o si hay metástasis de acá cirugía si sea en etapa avanzada el número mínimo 12 ganglios en la cirugía de cáncer de colon radioterapia para cáncer de red todo esto de acá a ver vamos a resolver las preguntitas ya entonces ¿cuál es el gol estándar para el diagnóstico de melanoma? ya chicos ustedes mismos respondan porque es algo que hemos estado mencionando biopsia muy bien el cáncer de piel frecuente ¿cuál sería? el vaso celular carcinoma vaso celular muy bien carcinoma vaso celular y si dijeran este del tipo melanoma ¿cuál es el más frecuente? el más frecuente si fuera en el tipo melanoma en la extensión superficial y acá ¿qué significa la C en el ABCD del melanoma? ¿qué dice en chicos? ¿el color? muy bien color A de asimetría B borde C color ¿cómo iba la parte del diámetro? si era más de 6 milímetros y acá la E de evolución en el tiempo enmarque la alternativa recuerdo al cáncer de colon se caracteriza por la metástasis hacia el hígado la metástasis del sitio más frecuente de metástasis del hígado incluso por eso en los exámenes auxiliares le pedían ahí también pruebas de función hepática y además a ver ¿por qué estás no? cáncer de colon derecho tiene mejor pronóstico no dijimos que el cáncer de colon derecho tenía peor pronóstico el mejor pronóstico era el cáncer de colon izquierdo ¿la obstrucción intestinal es más frecuente en el cáncer de colon derecho? no la obstrucción intestinal es más frecuente en el cáncer de colon izquierdo bueno todas son correctas falsas ¿no? porque estas de acá no son correctas ¿en todas las etapas los pacientes presentan dolor abdominal y diarrea? al inicio no no siempre el cáncer de colon rectal la mayoría de los cáncer no suelen dar al inicio sintomatología puede haber dolor abdominal de repente sí puede haber diarrea sí pero no y ni siquiera no al inicio ni ni siquiera en todas las etapas puede presentarse ¿es el criterio más importante pronóstico en el cáncer bueno en el cáncer ¿qué nos indicaría más o menos puede que sea maligno o puede que sea benigno la profundidad porque dijimos incluso que por ejemplo el melanoma nodular que tenía solamente ese crecimiento vertical que abarcaba profundidad eso indicaba un peor pronóstico que puede comprometer también a otros estructuras entonces estamos muy bien ah muy bien gracias estaba respondiendo no me salía a mí en el chat pero ya lo acabo de ver vamos a ver vamos a ver si consigo otras preguntitas para practicar pero ya hemos abarcado bastante y a ver esta de acá les voy a poner no se guíen de de la clave porque menos esta clave que estoy viendo este está mal así que lo que me van a decir lo que ustedes consideran no se guíen Gracias. Gracias. Ya, hasta acá les estoy poniendo unas tres preguntitas más para que practiquen. ¿Y a cuál creen que sería ahí? ¿Qué terapia sistémica estaría indicada en paciente con tratamiento de melanoma metastásico? ¿Qué terapia sistémica estaría indicada en paciente con tratamiento de melanoma metastásico? Y ahí va el nivolumab. El rituximab, dijimos que estaba asociado, bueno, el rituximab también es un tipo de inmunoterapia, pero no. En el caso del melanoma, los dos que mencionaron incluso eran el nivolumab o el pertuzumab. Pero, bueno, acá los consideran que sea más dentro de esas dos, más el nivolumab. Paciente varón de 84 años con antecedente de infección por poliomavirus. Nota lesiones nodulares color rojo-violeta en el brazo derecho. ¿Cuál sería su diagnóstico probable? ¿Cuál creen, chicos? ¿Cuál sería su diagnóstico probable? Esta, recuerdan que vimos el ultimito, este de acá, carcinoma de Meckel, y que nos decía ahí, justo les mencioné que había algo que lo diferenciaba de los demás y que les podían poner también antecedente de infección por poliomavirus. ¿Y qué más? Este tipo, esta descripción, por eso lo resalté. Lesiones nodulares color rojo-violeta. Y el tema del brazo derecho no es que se dé en el brazo derecho, sino que menciona en áreas fotoexpuestas. Y como el brazo es un área fotoexpuesta, lo han puesto por eso. Pero ese es el tipo de lesiones nodulares, color rojo-violeta. Y de antecedente, justo acá, Meckel. Acá está. Carcinoma de células de Meckel. Son, como dice, como dice en la imagen, lesiones nodulares color rojo-violeta. Acá está. Lo han puesto justo. Nódulo color rojo-violeta en un área expuesta al sol. Y acá le ponen antecedente de infección de poliomavirus. Estas dos características. Y que bien. Entonces, por eso es este. Carcinoma de células de Meckel. Acá se han confundido. Han marcado, no sé por qué melanoma, pero tal vez me imagino que habrán pensado en un melanoma nodular. Porque en melanoma nodular también hay nódulo. Pero esta característica que le diga infección de poliomavirus, lesión nódula, tal cual como está en su diapositiva. Positiva nodular, color rojo-violeta en un área fotoexpuesta es característico de carcinoma de Meckel. Y también le dicen un varón de 84 años, o sea, en persona adulta, adulta mayor. El carcinoma vasocelular es el más frecuente, pero no da ese tipo de lesiones, ni que tiene ese antecedente. El carcinoma espinoso ni lo menciono, y el linfoma tampoco, no va. Así que esa sería. Y esta de acá. En la etiología del cáncer colorectal, marque la afirmación correcta. ¿Cuál creen que sería ahí? Ahí sí creo que está asociado a síndromes polipósicos y no polipósicos. Está asociado, pero acá la trampa es esto, que acá han puesto en su mayoría. Y vimos que la parte que está asociado a cáncer polipósico y no polipósico era un 5 a 10 por ciento. Entonces, por eso es que esta no es. Nos dice acá, ¿es hereditario en el 90 al 95 por ciento? No, ¿verdad? Más bien. Y esto han puesto lo contrario. Es hereditario en un 5 a 10 por ciento. Hereditario. Y es esporádico en un 90 a 95 por ciento. Entonces, esta de acá tampoco es. Existen también factores no modificables como el alcohol. Esto no es porque el alcohol es un factor modificable. La persona, si quiere, deja de tomar y ya está. Es algo que se puede modificar. Pues, dice que no es modificable. Esto es falso. Es más mortal en mujeres que en varones. Bueno, en realidad afecta más a varones. Entonces, bueno, en realidad acá es... Todos son incorrectos. No sé por qué han puesto, pero bueno. De por sí, sacando que ya hay más de dos incorrectos es... Creo que hasta acá ya estamos. Les voy a compartir el post. Que como ya hemos practicado bastante, seguro que les va a ir bien. ¿Puedes compartirlo por el grupo también, por favor? Ah, ya por... Por el grupo. Ya. Igual, este... Tengo que... Poner evidencia de que lo estoy mandando. Uy. Ah, que no están viendo, no. Por favor, chicos. No. No. Este es el post. Ya está. Ahí se hagan mal de chicos. Bueno, espero que se haya entendido todo y tratado de poner las cosas que son más puntuales y que ya están próximos a su examen. Mañana nos vemos para la última teoría. Bien. Cuídense, muchachos. Nos vemos mañana. Gracias. La grabación.